Vamos a echarle compadre a la iglesia Y ahora vamos a echarle compadre a la iglesia Pagamos los pies de aquel de la espalza por el que tiene necesidad Te lo meteme, te lo metes me arrepentí Lo que no sigues, te duele conmigo Los caminos, sus famosos, los peces de la vida Me dijeron que no sigues, te duele conmigo Yo no sigo, te duele conmigo Lo que no sigues, te duele conmigo Lo que no sigues, te duele conmigo E se underpidir, que, de waiting Teionia nada más, ni mirada a descansar Números baratos y chicos pascolas Y la mayoría con sana música Porque nunca baila De cómo basta se olvida Por siempre lo pongo de las Y así está listo para el trabajo Porque no queda nada más Ay, es el tema de las sombreras